PASTOR ISABELÉ Vamos con alegría que ha nacido ya el Hijo de María Allí, allí nos espera Jesús Allí, allí nos convida a su luz Llevemos pues burones y miel para ofrecer al niño Emanuel Llevemos pues burones y miel para ofrecer al niño Emanuel Vamos, vamos, vamos a ver, vamos a ver al recién nacido Vamos, vamos, vamos a ver al niño Emanuel Bendice a los pastores que corren al portal Cantando sus flores Corren, volar, sus glorias alcanzar Corren, volar, sus glorias alcanzar Llevemos pues burones y miel para ofrecer al niño Emanuel Llevemos pues burones y miel para ofrecer al niño Emanuel Vamos, vamos, vamos a ver, vamos a ver al recién nacido Vamos, vamos, vamos a ver, vamos a ver al niño Emanuel Pastor Isabel, vamos a ver, 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 vamos Hijo de María, allí, allí, nos espera Jesús, allí, allí, nos convida a su luz. Llevemos, pues, turrones y miel para ofrecer al niño Emanuel. Llevemos, pues, turrones y miel para ofrecer al niño Emanuel. Vamos, vamos, vamos a ver, vamos a ver al recién nacido. Vamos, vamos, vamos a ver, vamos a ver al niño Emanuel.